Saben mis amigos que siempre les he comentado de que es importante que hagas dos cosas a la vez las más veces posibles. No todo lo puedes hacer dos cosas a la vez, ¿verdad? Pero por ejemplo, si puedes ir manejando a tu destino, eso es hacer una cosa. Y a la misma vez que vas manejando tu destino, puedes ir poniendo dos tipos de cosas en tu cerebro. Y las dos van a tener un efecto muy, muy peculiar. Tú decides qué es lo que tú prefieres. Puedes irte escuchando música y esa música va entrando a tu cerebro. El vocabulario que esa música tenga es lo que vas a expresar en el transcurso de tu día. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. O puedes también usar tu vida como una universidad e irte educando en el campo que tú pienses que necesitas crecimiento. Si tú piensas que andas mal en las finanzas, pues puedes ir escuchando algo sobre las finanzas. Si piensas que andas mal espiritualmente, pues pones algo espiritual. Si piensas que andas mal en tu equipo, pues pones algo que te pueda ayudar. Una de las personas que yo le recomiendo, se llama este señor, se llama Jim Rohn. Lo pueden buscar en Sportify. Tiene música, pero a la misma vez tiene ciertas filosofías que te ayudan a poder crecer y sumar. No solamente durante tu día, pero durante tu vida y de la manera que tú te presentes allá afuera. Porque recuerda que es importante. Todos estamos buscando un éxito. Todos estamos buscando algún tipo de éxito. Y el éxito varía entre las personas, ¿verdad? El éxito es diferente para cada uno de nosotros. De eso no hay duda. El éxito no puedes ir a comprarlo, no lo puedes ir a agarrar ahí al banco. El éxito no se obtiene de esa manera. El éxito se obtiene atrayéndolo, convirtiéndote en una persona atractiva. El éxito se atrae, se atrae el éxito. Así es, el éxito se atrae. No se va y se compra, no se va y se busca. El éxito te llega a ti por el tipo de persona que te conviertes, el tipo de persona que eres. El éxito busca a personas como tú. Personas que dominen el mercado en el ámbito que tú te dediques, ¿no? Entonces, entre tú más te eduques, entre más te empapes de ese tipo de cosas, pues más atractivo vas a ser al mercado. Y recuerda que nunca sabes quién te está viendo. Recuerda que el propósito de mis videos y de los videos de mi equipo siempre lo he compartido. No necesariamente venderte un producto de los que tenemos en nuestra bodega. ¿Qué te doy dar si compras un producto de esos? No necesariamente venderte un carro de alguna de las diferentes subastas a las cuales me dan la oportunidad de formar parte del equipo de ellos. Eso no es lo primordial para mí, aunque eso es muy importante y esperemos, y sí, compren aquí con nosotros. Lo más importante es que alguien pueda cambiar la situación en la que está, el mood en el que se encuentra, que puedas obtener una idea. Eso es lo que andamos buscando. El poderle ayudar a alguien que piensa que, hey, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no hay trabajo, nadie está buscando, nadie está contratando, ya van varios días que salgo. Y no hay, no sé qué hacer. Uno de estos videos de los míos te puede dar una idea. No te estoy diciendo que yo te voy a dar trabajo, pero te puedes generar una idea en base a los videos que ves, en base a la música que escuchas, en base a lo que te pones en tu día. Entonces es importante que cuidemos lo que ponemos en nuestra mente. Ayer por la noche, precisamente, fíjate nomás, qué curioso. Yo ayer llegué en la noche de mi casa, ayer, como tú lo sabes, Jesús, andábamos trabajando todo el día, anduvimos grabando, fuimos a comprar tenis para algo nuevo que vamos a hacer. Y así sucesivamente, andamos haciendo varias cosas durante el día. Todavía a las 4 de la tarde, como ustedes lo saben, tengo la responsabilidad de la subasta. Salgo un poco tarde del trabajo porque había bastantes carros y se alargó un poco de más. Llego como a las 11.45 a mi casa ayer por la noche. Llego, yo tengo 3 niñas como ustedes las conocen. Y para mí lo que tú metes en tu mente, por eso es que es algo tan grande, para mí se los voy a compartir. Llego y lo primero que me dicen mi esposa y los que están ahí, mis baby girls, el Raúl, Maestro Piña y la Nani, me dicen ellos, oh, mira lo que, al Raúl le salió un fantasma o que alguien allá en la oficina y que te platique. Y mis hijas estaban bien como, no emocionadas, no era emoción, pero como que, sí, mira, Daddy, un fantasma. Y sí existen o no existen. Entonces, yo en lo personal, sí, no me molesté, pero dije, man, para mí cuidarle la mente a mis hijas lo más posible, especialmente en eso. Batalla uno porque después no quieren hacer otras cosas, les da miedo todo, están, tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Entonces yo digo, hey, pues no estén hablando de esto, o sea, ¿por qué están hablando? O sea, está bien que ustedes, adultos, hablen de lo que quieran. Entonces, muchas veces nosotros permitimos que las cosas negativas que le pasan a otra gente, permitimos que vengan y nos las pongan en nuestra mente, que vengan y nos hagan dumb. Y muchos van a decir, sí, güey, pero es un tema de conversación, no seas tan así. Si tú lo quieres ver de esa manera, adelante, tú estás en tu derecho de verlo de esa manera. Pero yo también estoy en mi derecho de cuidar ciertos aspectos, porque hay otras cosas que escucho, hay otras cosas que yo aplatico y eso, que van a decir, oh, pero no todo es tan bueno. Pero en este aspecto, que sí, especialmente en la mente de mis hijas, yo las llevo a una escuela privada, ¿cómo te puedo decir? Donde les enseñan no solamente las letras, pero que también les enseñen de nuestro creador, ¿verdad? Que les hablen de nuestro creador, que se enamoren de él en base a lo que le están enseñando. Entonces nosotros, mi esposo y yo, invertimos en eso. Hay que tener cuidado con lo que metemos en nuestra mente y le meten la mente de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo que entra por aquí va a salir por aquí, por este lado. Cuando tú abres tu boca, tú le dices al mundo en realidad quién eres. Back to that point, es de que tenemos que cuidar lo que metemos en nuestra mente. Muchas veces permitimos a las personas que vengan y nos pongan toda esa basura, todo lo que les pasa. No lo permitas, porque durante el día, pues ya bastantes negativos pasan para todavía venir y que las personas te echen todas sus cosas. Muchas veces tienes que decir, hey, ¿sabes qué, carnal? Chale, ¿qué gacho que te pasó eso? Pero no me lo compartas, mira, estoy tranquilo, no me hables de eso. Háblame de cosas buenas. Es importante que sepamos eso, ¿ok, mi amigo? Échale chingazos, estamos a toda madre y seguimos con la plática.